hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y continuamos con pues este cursito de de camtasia y como en la primera parte solamente conocimos el programa les mostré todo bueno pues hoy vamos a hacer algo realmente pues básico algo completamente sencillo que es como aprender a hacer una grabación vamos a meternos al programa y lo vamos a dar aquí el record de screen esperamos a que nos cargue bueno vamos a hacer este cuadro un poco más pequeño y lo vamos a situar vamos a situarlo ahí no que les parece si situamos la carla y el cuadro sobre la carpeta bueno ahora lo que vamos a hacer para grabar obviamente yo tengo aquí el micrófono el volumen del micrófono hasta este punto porque si yo lo subo y el volumen se escuchar muy muy fuerte vale entonces por eso es que está ahí no bueno vamos a darle rey para empezar a grabar ahí esperamos 3 2 1 y aquí en este momento nosotros empezamos a grabar y como se ve aquí empieza a a grabar esa parte vale aquí tenemos para pausar lo tenemos para para detenerlo por completo vale el audio como ven está fluyendo muy bien no se está escuchando muy fuerte que 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 toque prácticamente lo que es toda la barra se está escuchando bien eso eso es lo importante bueno vamos a detenerlo ya listo ya lo detuvimos ahora el programa me va a lanzar en este momento esta ventana y aquí en este momento nosotros empezamos a grabar y como se ve aquí empieza como ven el vídeo se escucha tenemos el cronómetro del tiempo para que nosotros veamos cuánto 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 duró en este caso este vídeo duró pues aquí 37 segundos y tenemos aquí esta opción para verlo en tenemos tres opciones acá borrarlo producirlo nada más o sea editarlo únicamente y tenemos donde guardar y editar vale nada más guardarlo bueno pues en este caso nosotros vamos a editarlo para que nos lance el al programa le damos clic ahí y esperamos a que nos lance al programa para que podamos editar el vídeo bueno vamos a dejarlo en escritorio ok ok como ven ya nos abrió aquí el editor y aquí en editor bueno obviamente no lo lanzó pero nosotros vamos a importarlo vamos a importar este vídeo ah no ya está miren ya ya está ya está miren ya está bien el vídeo aquí está y como ven se ha lanzado todo completamente a la barra de tiempo está en el track 2 tenemos todo lo que es el vídeo y en el track 1 tenemos el audio vale y aquí ya podríamos empezar a hacer pues una una edición vale si yo quiero que mi vídeo salga en pantalla completa porque porque miren que aquí este ha salido pues esto 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 negro simplemente vamos a tomar esta esquina y vamos a tomarla toda cubriendo todo lo negro desde estas esquinas con estos puntitos vieron así reproducimos el vídeo y aquí en este momento nosotros empezamos a grabar y como se ve aquí empieza a grabar esa parte vale aquí tenemos para pausarlo ok como ven la grabación quedó completamente bueno chicos pues hasta que ha llegado la parte 2 de este este vídeo vamos a ir poquito a poquito nada más es pues eso y bueno chicos con esto terminamos la segunda parte espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartirlo por favor y activen las notificaciones de la campanita para que nosotros para que ustedes puedan seguir viendo más contenido yo soy el señor youtube buenas noches hasta luego